Música Hoy festejamos no solo los 85 años del Dr. Alejandro Alvarado Iker festejamos que la mayoría de nosotros les hablan de su amistad y de su cariño cariño mil veces demostrado a través del compartir el gran maestro que es sus innumerables conocimientos sobre el arte del lavado y también sobre el arte y sobre todo sobre el arte de la vida y una parte importante de su enseñanza a través de su ejemplo lo que el maestro es, se ha hecho en su vida de una larga vista considerada el lavado y la enseñanza pero tal vez su principal enseñanza es a través del tiempo y yo quisiera añadir que su ejemplo es el amor al grabado el vivir por el grabado, a través del grabado y que no es para nada un libro cerrado cuando se trata de dar ese conocimiento a cualquiera que se acepte sea su alumno, sea un desconocido, sea lo que sea siempre tiene una palabra amistosa, tiene un conocimiento que compartir y por eso lo amamos doctor y los que estamos aquí no van a dejar de mentir muchísimas gracias por todo lo que nos ha dado y por lo que nos va a dar también les quiero anunciar les quiero anunciar que esto abre oficialmente, da el banderazo que éramos, de este año de festejos que tenemos planeado para el mundo entonces son algunas sorpresas como el premio que le van a dar el 2 de marzo en el Almonal en el premio estilo urbano entonces todos están invitados nomás que tienen que apuntarse para que no les cobren la entrada al Almonal para que estén en la lista para ir es en Almonal a las 10 de la mañana sé que es difícil, pero bueno, los que puedan por favor acompañarnos este es el primer premio en este año y también estamos planeando una exposición itinerante del maestro en varios lugares